qué tal amigos a continuación los deportes en el reportero honduras el campeonato sub-20 de la concacaf que debía arrancar en junio en honduras con cuatro billetes en juego para el mundial de la categoría fue suspendido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus informó en las últimas horas ese organismo en un comunicado la confederación de fútbol del norte centroamérica y del caribe concacaf dijo que tomó esa decisión dada la incertidumbre actual sobre cuándo podrá reanudarse el fútbol el campeonato estaba programado para disputarse entre el 20 de junio y el 5 de julio los semifinalistas del torneo iban a ser premiados con un boleto para la copa mundial sub-20 de la fifa en indonesia 2021 y la bundesliga será este sábado el primer torneo de fútbol europeo en reanudarse en el marco de la pandemia del coronavirus y en el calendario de regresos seguirán hungría y república checa al final de la próxima semana mientras algunos países y estados ya dieron por terminadas sus temporadas como francia países bajos bélgica luxemburgo y gibraltar en el resto del continente las federaciones trabajan en la elaboración de distintos protocolos para volver a la competencia la decisión de cancelar las ligas obedeció a las medidas implementadas por los gobiernos respectivos que directamente prohibieron actividades deportivas y recreativas a alemania le seguirán hungría república checa el 16 de este mes y las siguientes ligas de las cinco grandes envolver serán en principio inglaterra y españa el 12 de junio cuatro futbolistas de la sampdoria que habían dado positivo por el nuevo coronavirus hace una semana están ahora curados de esa enfermedad anunció el club genovés este jueves la sampdoria anuncia que los cuatro jugadores cuyos test habían dado positivo por el coronavirus se sometieron como estaba previsto a dos test más y son actualmente negativos escribió el equipo de la serie a en un comunicado desde la reanudación de los entrenamientos individuales el 4 de mayo otros cuatro jugadores han dado positivo en la primera división italiana tres en la fiorentina y uno en el torino todos ellos quedaron en aislamiento el miércoles la liga italiana indicó que deseaba retomar el campeonato el 13 de junio ese torneo está suspendido desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y el gobierno debe tomar una decisión al respecto aunque por ahora se ha mostrado muy prudente sobre un eventual regreso del calcio el punto más delicado ante una posible reanudación de la serie a es la cuestión de la cuarentena que sería de 15 días para todos los jugadores y el cuerpo técnico cuando en un club se detectara un caso positivo con el consecuente freno que tendría para los planes de poder terminar el campeonato y richard master ceo de la premier league declaró después de la tele reunión en que los 20 clubes de la liga discutieron sobre la reanudación del campeonato todo se dio en una jornada en la que el gobierno dio luz verde a que se regrese a la actividad a puerta cerrada y a partir de junio si la pandemia remite en el reino unido el gobierno británico marcó una hoja de ruta para el desconfinamiento y durante la reunión recibimos noticias sobre la vuelta del fútbol damos la bienvenida a estos nuevos pasos y estaremos listos para desempeñar nuestro papel destacó hasta aquí los deportes soy alex espinal soy el reportero honduras a 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 en a 2 a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.